Esa, usted nada más de la orden y ya estufas. Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros, yo les diría que no se enojen. Que no se enojen, que entiendan de que están moralmente derrotados nuestros adversarios. Que recuerden lo que decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Por eso no pasa nada. Vieron todo el escándalo. Se imaginan el tiempo que les llevó. El dinero que gastaron.